Vendo acá. Se vuelve y se vuelve a... ...por favor, no estoy feliz. Tengo una flash ahora en dos segundos. Saben que estamos acá igual. Si van a volver. De, de, de. Cuidado CT porque quedó gap. Bastante para acá es... ...es bestia. Puede haber uno acá, dentro. Acero. Buenas. Vean, ya me roto más. No flash. Metí una acá, otra acá. La llena, abrimos? Dale. Para larga. Tengo un par de pared. Voy a probar. Voy a ver uno ahí. Está en la pared ahora. Ves, macho. Quita, mita, mita. Curo, miré, te fruté. Curo, te curo. ¡Bien! 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 Buena, bueno. Buena.